El mes que viene sabremos quiénes serán las protagonistas. Tenéis que esforzaros mucho. Mamá, ¿crees que me darán el papel principal? Me parece obvio que Dandan es la que mejor baila. No se trata de eso. Su padre fue condenado y se ha escapado. No le veré ni le ayudaré. Obedeceré al partido. Si sabéis dónde está, debéis comunicarlo para que se proceda a su detención. Es un enemigo. No lo olvidéis. ¿Está claro? Mamá, no debes verle. Es un enemigo del partido. Notificación de rehabilitación. O Uyansha. Voy a esperarle a la estación mañana. No es necesario. Está aquí mismo. No, no es él. No es él.